¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Bueno, aquí retornamos, Vianelo Perdomos, y yo quiero que usted me presente al invitado de hoy. Mario, tú sabes bien que yo soy un promotor del relevo político de República Dominicana. Siempre te he dicho que ya mi nieto tiene copia de mi llave, porque creo en el relevo, creo en el relevo. O sea, la persona que nos acompaña esta mañana es un genuino representante del relevo político de mi municipio, Santo Domingo Este. Yo soy concepción, dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, casi candidato a diputado, y estoy plenamente seguro que va a ser diputado en representación de nuestro municipio. Yo soy el bienvenido, gracias por atender esta invitación que Mario y yo te hemos hecho. Buenos días, muchísimas gracias a mis dos grandes amigos, Mario y nuestro compañero Vianelo. Agradecido por conectarme con mi pueblo tan temprano de la mañana, muy agradable. ¿Por qué crees que Joel Concepción debe recibir el voto de su municipio para representarnos como diputados? De entrada me propongo ser uno de los diputados más productivos de la Cámara de Diputados, ya que nosotros tenemos la circuncrición más grande del país y es una de las que menos iniciativa legislativa ha sacado al Congreso. Entonces nosotros venimos a corregir ese mal en la circuncrición. Tiene 11 diputados y nosotros nos proponemos ser uno de los diputados más productivos. Pero además la circuncrición número 3 requiere de una implementación ardua de políticas públicas como transporte, el tema de la educación, el tema de trabajar con las adolescentes, porque como estábamos discutiendo en privado, es una circuncrición con muchos sectores muy heterogéneas donde hay que hacer un gran trabajo en cada área. ¿Cuáles sectores representan esa circuncrición a nivel electoral en la cual tú te vas a presentar como precandidato? Sí, la circuncrición 3 va desde Boca Chica, desde la charla de gol, hasta Boca Chica, Guerra, la Malena por allá, por Boca Chica, sin incluir San Pedro, pero también nosotros tenemos a sectores como el Almirante, San Isidro, San Luis, en Vivienda, Cancino Adentro, estamos hablando también de los frailes de todas las Américas, o sea, es una circuncrición, San Antonio de Guerra, es una circuncrición, es la más grande del país, por eso salen 11 diputados y con una tendencia a que aumente la cantidad de diputados. Hay una cosa, cada vez que hablamos de mi circuncrición, nosotros decimos, Mario lo sabe muy bien porque casi todos los domingos hablamos de ese tema, nosotros decimos, la circuncrición 3 tiene una división muy especial porque somos urbanos, suburbanos, rurales, tenemos batallas y hay un quinto elemento, un conglomerado que yo lo he utilizado como tuburios, la gente me pregunta, ¿qué es un tuburio vianero? Yo le digo, bueno, son cuando se ocupan solares, fincas, el caso de nosotros, fincas cañeras que fueron ocupadas y hoy esos barrios no tienen nombre, el solar de fulano, la finca de fulano, pero fácilmente tienen mil familias, o sea, ¿cómo trabajar esta parte allá en el municipio? Yo quiero decir que esa es una de las partes que más me gusta trabajar porque todo el mundo sabe que vengo de San Isidro, donde he hecho una gran labor social y comunitaria, logrando incluso la construcción del primer hospital fuera de la base aérea, logrando el primer centro multiuso en la comunidad, y todo esto sin tener ninguna función pública. Por ende, me gusta trabajar en sectores como estos porque sectores como estos merecen y necesitan que se haga una jornada de trabajo social a favor de esa comunidad. Y yo soy una de las personas que tengo esa vocación de servicio que es una de las cualidades que debe tener todo candidato, todo político, pero sobre todo en el caso de los sectores que usted está mencionando, no solamente existen los sectores en solares planos, también existen apartamentos, edificios que han sido de alguna manera ocupados y sin ni siquiera ser terminados. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar un trabajo para que eso se pueda corregir. Por ejemplo, al finalizar la autopista nueva que se está construyendo, la ecológica, hay un sector con esa característica que usted menciona. Son productos de invasiones y al sector le llaman la par de seis, pero también le conocen... Ha crecido demasiado, de manera exorbitante, pero también le llaman la riviera de la parte este. La vaca. Exacto. Y hay una zona por ahí que le dicen sector Juan de los Santos, porque fueron solares ocupados en la gestión del finado alcalde Juan de los Santos y también ha crecido enormemente, que está en el triángulo donde se juntan la autopista de Samaná con la ecológica girando abajo ahí. Entonces, todo ese poblado que tú de ahí... Correcto. Y sectores... Entonces el municipio sigue creciendo, sigue expandiéndose. Hay un proyecto de que la autovía ecológica continúe a tapar San Pedro, Boca Chica, por esa parte, y todo eso indica que habrá un gran desarrollo en términos de construcción de viviendas y también de que la gente se siga expandiendo. Eso lo hace que sea una circuncrición bastante heterogénica. Pero es una extensión del metro, que se tiene planeado llevarla hasta Boca Chica. ¿Hasta el aeropuerto? Sí, hasta el aeropuerto. Pero yo veo también, y de parte de un diputado está la representación y la fiscalización. ¿Cuáles sectores tú representas y hasta qué nivel está comprometido Joel Concepción con la representación y no ser complaciente con lo mal hecho? Por ejemplo, en el municipio de Santo Domingo Este tenemos el gran problema que la mayoría de los sectores no tienen una gran inversión en términos de presupuesto. Yo estoy tan comprometido con mi circuncrición y por eso decidí participar en este proceso como próximo diputado, porque no es cierto que Joel Concepción va a levantar la mano en la Cámara de Diputados sin yo ver qué hay para mi circuncrición, para la más grande del país. Tienen que haber proyectos de viviendas, tienen que haber proyectos de asfaltado, tienen que haber proyectos de alumbrado público, proyectos de agua. Mi circuncrición debe estar incluida en el presupuesto nacional con las infraestructuras que más se necesitan, como es el principal hospital del municipio de Santo Domingo Este, que el municipio no tiene un hospital municipal. Entonces Joel Concepción va a estar luchando, va a estar trabajando, porque en ese presupuesto de la República aparezcan las obras de nuestra circuncrición. Podría incluso levantar la mano la primera vez, pero la segunda, aunque sea por mi partido, no voy a levantar la mano, porque es que mi partido también tiene el deber de quedarle bien. Hablaste de Boca Chica. Para mí Boca Chica está abandonado. Ahí no hay ni autoridad municipal, pero tampoco hay legisladores. Lo importante, lo penoso es que siendo Boca Chica una comunidad turística, el gobierno central no se haya enfocado en hacer una inversión como merece Boca Chica, como merece el saneamiento de sus playas y el fortalecimiento de sus negocios. Porque cuando tú inviertes en el desarrollo de esos negocios locales, tú estás trayendo mayor público. Cuando tú mejoras el entorno, tú estás creando las condiciones para que más turistas puedan visitar nuestro municipio, porque es la única playa que tiene nuestro municipio. Estamos hablando de que sigue Juan Dolio, pero ustedes saben que Juan Dolio ya no pertenece a Santo Domingo. San Pedro de Macorís. Pertenece a San Pedro de Macorís. Entonces, entendemos y cuestionamos que este gobierno no haya hecho las inversiones necesarias para que podamos atraer la cantidad de turistas. Pero ni la cantidad de que está. Un asunto importante, Joel, estamos en el municipio demográficamente y electoralmente más grande del país. Número uno. Número dos, la circuncisión tres de la provincia de Santo Domingo, es la única que tiene tres municipios y tres municipales. Bueno, Número, retornamos y yo quiero que el precandidato, hasta la fecha, responda. Mejando de frente. Dejamos una pregunta en el aire, a ver qué. Que fue la de cómo está Joel en los diferentes municipios y distritos municipales que tiene la circuncisión número tres. Sí, esa pregunta la respondemos diciéndole que hemos desplazado durante toda la circuncisión, en el territorio de toda la circuncisión, no solamente ahora en campaña, sino que Joel Concepción es el producto de un trabajo de 20 años político. De 20 años social y político, sobre todo social, desde el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de San Isidro, desde los trabajos del Club Deportivo y Cultural que existió también, pero hablando también de los trabajos que hicimos en el Consejo de Desarrollo y Comunitario de El Bonito y San Isidro, la Cruz Roja Dominicana, trabajos también en el Ayuntamiento del Distrito Municipal San Luis, San Isidro. O sea, nosotros somos el producto de trabajo continuo y que eso lo fortalecimos cuando logramos alcanzar la presidencia de la vanguardia estudiantil dominicana y ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que aquí pudimos hacer una labor intensa a favor de los estudiantes. Dicho esto, hemos ido construyendo una estructura en toda la circuncrición, en la parte comunitaria, los deportistas y también en la estructura de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, donde ahí es que está el mayor número de compañeros que integran nuestro proyecto. ¿Podemos decir que Joel Concepción va a ir a la vanguardia de una lucha obligada que debemos tener en Santo Domingo Este, que es que al fin logremos tener allá una extensión de la UAS? Evidentemente yo soy un innovador. La extensión de la UAS es uno de mis proyectos macro. Es que el doctor Leónel Fernández, alcanzando la presidencia, sabemos que de inmediato dará un picazo para la construcción de esa prometida universidad por este gobierno y que no le ha cumplido. Recuerdo yo que el presidente Abinader hizo un consejo de gobierno en el municipio de Santo Domingo Este durante la pandemia y está ahí la evidencia de que prometió que se construiría la ciudad universitaria de Santo Domingo Este y el presidente Luis Abinader le ha fallado el municipio de Santo Domingo Este. Bueno, al extremo de que se preseleccionó un terreno y ahora ese terreno que se preseleccionó para la visión de la UAS están construyendo dos grandes proyectos habitacionales en el sector privado. ¡Qué barbaridad! Ya usted lo dijo. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos el compromiso desde que lleguemos a la Cámara de Diputados estaremos emitiendo una resolución para que se agilice la construcción de esa importante ciudad universitaria en Santo Domingo Este donde viven la mayor cantidad de estudiantes universitarios. que debe ser completada también con la construcción de una edificación para el Infotep que está funcionando en cuatro locales rentados. Eso no puede ser. Yo, el Concepción, hay un malestar en Santo Domingo Este en relación a una decisión de un organismo del Estado inconsulto con lo que es la parte municipal que es un muro. Yo quiero que usted me hable de esto porque en el programa pasado bien el otro fue ese tema. ¿Cuál es tu opinión de lo que, cuál es tu opinión sobre ese muro que yo quiero que tú me digas en qué avenida que está que están hablando mucho de un muro en Santo Domingo Este ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en la actualidad la situación con el muro es que nosotros entendemos que el muro debe ser totalmente demolido. ¿Dónde está ubicado? Está en la avenida Autopista de San Isidro que conecta entre la charla de Gol y la base aérea de San Isidro. Eso está, ahí hay como decíamos más de 50 sectores que están a ambos lados de esa autovía. Entonces este muro viene primero a convertirse en un muro de la muerte no solamente de vida que se han perdido bastante ya sino también de un muro de la muerte del comercio porque el Ministerio de Obras Públicas miren, ahí está el muro, miren ese señor tratando de cruzar. El Ministerio de Obras Públicas después que construyó ese muro han ocasionado cientos de accidentes la gente sabe que hay páginas de redes sociales lo pueden buscar los accidentes de la Autopista de San Isidro y este muro evita que las personas puedan cruzar o sea, es un muro donde tú tienes que recorrer casi hasta un kilómetro para tú encontrar una abertura y poder pasar de un lado a otro pero este muro no te permite a ti un retorno de una ambulancia no te permite a ti un retorno de un camión de bomberos no te permite a ti que la policía pueda hacer un giro rápido para atender una situación de emergencia pero este muro viene a matar el comercio porque te está dividiendo la zona te está dividiendo la Autopista de San Isidro como parte norte y como parte sur aparte de que cuando una persona quiere cruzar por ese muro el caso de los estudiantes que es bastante peligroso señores ustedes ven esos niños volándose por ese muro vemos las embarazadas volando por el muro pero según yo te escucho a ti si tú hubieras sido el legislador actualmente tú te hubieras enfrentado con el Ministerio de Obras Públicas claro que sí, de hecho nosotros estamos enfrentados y hubieras riesgado tu vida incluso de ese enfrentamiento de hecho nosotros estamos enfrentados con el Ministerio de Obras Públicas porque miren al nivel que ha llegado la lucha a una supuesta modificación que después que ellos se negaban a hacer cualquier tipo de modificación últimamente están proponiendo hacerle abertura al muro pues yo quiero decirle ¿ahí no hubo planificación? jamás porque todo lo que nosotros hemos denunciado ahí se evidencia que tenemos la razón por lo que entendemos que este muro fue como una especie de otorgamiento de obra a alguien que no es especialista en esa materia y esa denuncia la hacemos de manera responsable porque todo el mundo sabe que si tú intentas hacer un giro en cualquier intersección solamente te puedo decir hermano querido que no podrás hacerlo por tal razón es una obra totalmente improvisada ¿y qué le estamos pidiendo al Ministerio de Obras Públicas? lo que nosotros le estamos pidiendo es que se demuela ese muro la demolición de ese muro y luego se construya en el medio una isleta y fíjate yo y déjeme explicarle pero oye que lo que estamos viendo ahí es fácil porque son eso se llama el muro de Inglés que no hay que demolerlo y tú lo puedes mover lo puedes levantar en este caso ese muro ha sido fijo lo han fijado porque no es un muro móvil pero en el caso de este muro que sabemos que se utiliza para un tipo de autovía por ejemplo como la autopista Duarte las Américas donde no hay necesidad de tú interconectar un sector con otro pero este muro es lo que viene a crear más tapones y más complicaciones en la zona aparte de lo que ya hemos mencionado por tal razón lo que le solicitamos y exigimos al Ministerio de Obras Públicas es la demolición inmediata de ese muro que se construye una isleta en el medio como tiene el tramo de la autopista de San Isidro desde la Charle hasta la San Vicente de Pagol Joel Concepción tiene la estructura a nivel electoral para ganar ¿se puede garantizar lograr una disputación a la fuerza del pueblo con Joel Concepción? 100% porque nosotros en este caso tenemos la mayoría de los sectores aliados tenemos los transportistas los estudiantes somos fuertes con las mujeres y los envejecientes en este proceso político nosotros sabemos que sin lugar a duda una candidatura que presente la fuerza del pueblo será una victoria para la fuerza del pueblo cumple lo que promete siempre no hay una sola persona en mi demarcación que haya pueda decir que Joel Concepción le prometió algo y no se lo haya cumplido lo primero es que hacemos compromiso no promesa en esa medida cuando hacemos un compromiso somos garantes y lo cumplimos bueno muy agradecido Joel un mensaje final a los votantes de la TREES y nada está en el minuto final bueno ese minuto final yo se lo voy a dedicar al doctor Leónel Fernández que es la persona que sin lugar a dudas va a venir a crear el clima de confianza en la República Dominicana para que haya más inversionistas para que el presupuesto nacional se utilice de manera adecuada para bajar la alta inflación a la que es por la que es azotada la República Dominicana pero también para que venga con una nueva ola de transformaciones como la que sabe hacer el doctor Leónel Fernández incluyendo ese metro que debe llegar hasta toda la zona este que se paralizó en el megacentro así que señores que en nuestro caso le pedimos que voten por un diputado que tiene un compromiso de crear el proyecto de ley de continuar con la descentralización del presupuesto en la zona elevando de categoría a nuestra comunidad de San Isidro San Luis La Oreña y otros sectores que merecen ser elevados de categoría política Muchísimas gracias Joel por estar con nosotros y ustedes amables televidentes y redvidentes de hilando fino hasta aquí subespacio contraparte nos juntamos el próximo domingo y sigan en sintonía con hilando fino tv Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global Noticia Minuto a Minuto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina